La paciencia tiene un límite. Tenemos que terminar lo que empezamos, mi amor. Los que están jugando con fuego. ¡Tú mataste a Willy! ¡Tú mataste a mi hermano! Se van a quemar. Los que se están metiendo con las fieras. Tú no sabes realmente quién soy yo, maldita. Las van a alborotar. Una vez más que los sorprenda juntos. Una sola vez más. Y te juro que te mato. Santa Viabla. Esta noche a las 10.09. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!